1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 21 25 25 25 35 25 25 25 25 26 25 como un boxeador? Pues fíjate, hay oponentes que van a ser duros, pero la pelea se va a acabar rápido. En este deporte no hay enemigos pequeños, pero de cualquier no hay alzado un batón, cualquier oponente fuerte o no tan fuerte puede coger un golpe, pero la pelea duradera es la que uno quiera, para seguir desarrollándose y seguir adquiriendo experiencia. ¿Crees tú que va a ser el próximo campeón de Puerto Rico? Puerto Rico, que siempre fue leyenda en el boxeo, hoy se encuentra en un momento, digamos, un poquito bajo. ¿Cómo tuvo el momento del boxeo de Boricua y cómo te ves tú en este momento en la historia? Pues eso lo dejo todo en las manos de Dios. Dios se encargará de tomar mi camino en un futuro, Él sabrá dónde está reparado y lo haré por el pueblo de Puerto Rico, daré lo mejor de mí y a ser el campeón mundial en el futuro, si Dios lo permite. ¿Aquí hay mucho frío? ¿Te vas rápido para la isla o te vas a quedar unos días aquí? Sí, ya ponían a salpar toda la isla, pero hasta los días está bastante hueso, pero es que tengo que regresar a la mina. ¿Quién te gusta la división? Es una división bien fuerte. ¿Quién te gusta? ¿En qué estás pensando? Pues fíjate, todavía no puedo estar mirando porque no sé si en el futuro estaré yo en esa división, pero Dios sabe, mi cuerpo decidirá en el futuro en qué división estaré, pero nunca me gusta pensar en el mañana porque el mundo sabe que va a pasar el mañana, no sé, pero hay que vivir el momento, pero nada, que bajo todas las manos te dé que Dios se encargue de tomar mi vida. Felicidades que disfrutes rápido del sol allá en Puerto Rico. Felicidades. Gracias, padre. Felicidades, ok, tío. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Todo bien? Sí. Ok. Escúchame. ¿Un de los mejores knockouts de tu carrera o el mejor o en qué lugar lo pones? Pues fíjate, la segunda pelea fue igualito, 21 segundos fue así más o menos el knockout, pero hasta ahora me ha gustado. Esa mano, digamos, es un cross de izquierda, es una mano que tenés manejada, es una mano que vos aprovechas o justo se dio esa mano hoy. Pues fíjate, siempre hacemos esa práctica en el gimnasio y las cosas que se practican salen en la pelea sola. ¿Esperabas? ¿Qué esperabas? Pues esperaba una pelea buena, ya que está bien visto, ¿verdad? Si es buen récord, pero nada, es parte de esto y yo vine a hacer mi trabajo, vine bien preparado y por eso la pelea se acabó de entrar. ¿Tenés ya en mente una nueva fecha, una nueva presentación? Contame un poco más de eso. Pues si Dios permite, tengo mi próximo compromiso en Puerto Rico en marzo 15, allá estaré peleando. Se ha hablado mucho ahora de la situación coyuntural de que Puerto Rico no tiene campeones. ¿Cómo lo ves vos? Pues es parte de esto, vienen muchos prospectos subiendo al igual que yo. Ahora mismo no tenemos campeones, pero poco a poco de aquí a unos par de años tendremos unos cuantos de nuevo. Gracias. Felicitaciones. ¿Felicitaciones, malas? ¿Viste la nota o no? Sí, seguro. ¿La que hicimos con Marcelino? Sí, seguro. ¿Con Marcelino? ¿Vale bien, eh? Sí, sí, me gustó. Bueno. Félix, Puerto Rico love boxing. It's one of the biggest sports in the country, and they need a new superstar. After tonight, I think they found it. Tell me about being the new face of boxing for Puerto Rico. Puerto Rico anda buscando una bancada en el boxeo, siguen aferrados porque no hay ahorita nadie en ahí. ¿Tú sientes que ser la siguiente figura? Pues este, si Dios permite en un futuro, Dios sabrá, en verdad, si estaré allá como la gente dice, el próximo estrella de Puerto Rico, pero nada, lo dejo todo en las manos de Dios y él se encargará de tomar mi camino y él sabrá si en un futuro seré yo el campeón. Your knockout was very, very fast. 21 seconds. Look at you. Where did you get that power from? Muy rápido. ¿Cómo conseguiste hacerse con tanta madera? Pues este, eso lleva a cabo un trabajo en el gimnasio. Y gracias a Dios, pues lo pudimos ejercer en el cuadrilátero. Last thing, what would you tell all your fanaticos back home in San Juan tonight if they're watching? ¿Qué le dicen a todas las gente que te siguen en Puerto Rico? Pues es que sigan apoyándome en mi desarrollo y que esperen mucho de mí en un futuro. There you have it. The future of Puerto Rico right here. Look out for him. Visit TheReport.com. I'm Alex. Say bye. Good reporting.